good morning amigos amigas qué tal estáis soy sergio gómez y os quiero dar la bienvenida un día más al canal de infocomputer la tienda number one en españa de ordenados recondicionados y peces gaming hoy os traigo una unboxing de un mini pc lenovo que lleva mucho tiempo queriendo hacer porque se aleja bastante de otros mini pc que aquí os traigo normalmente y por la configuración que tiene en teoría es bastante potente os presento bueno presentó de momento a su caja al lenovo m90 n barra 1 por fin te he encontrado siento que tenemos una gran conexión porque pagar más tu ordenador barato en infocomputer yo aún no lo he abierto pero bueno viendo más o menos la caja imagino que llevará tanto el teclado integrado como el ratón así que sólo nos faltaría la pantalla pero bueno vamos a pasar a otro plano para ver qué lleva dentro esta caja y con qué componente nos lleva este lenovo bueno pues ya estamos aquí vamos a abrir la caja con un cúter ha cogido el que menos tiene de cuchilla apartamos el cúter y vamos a ver qué tiene dentro como ya os he comentado antes creo que lleva también el teclado del ratón por lo que veo vamos a sacar todo aquí tenemos el teclado y el ratón como ya he comentado incluso vamos va con las pilas esto lo meto dentro como estaba y aquí tenemos ya el equipo voy a quitar los plásticos y vamos a apartar esto bueno vamos poco a poco primero tenemos aquí el ordenador ya veis que es un poquito diferente a los que os he enseñado otras veces los otros son un poquito igual más anchos y un poquito más grandes esto realmente mirar el tamaño que tiene parece espectacular el diseño y luego visualmente también es bastante más bonito que los demás vamos a abrir esto con cuidado apartamos esto y lo quito para que lo veáis realmente bien mirar qué pequeño y que diseño tan tan chulo bueno voy a enseñar también los puertos usb ya que tienen los vamos por aquí aquí vemos el botón de encendido y apagado vemos que tiene un puerto usb-c aquí delante tiene dos puertos usb en un puerto aquí ni ya y aquí en la parte de atrás vemos esto que es la antena del wifi que supongo que la llevará por algún sitio esto no sé supongo que serán un altavoz pequeño bueno para para disipar el calor la entrada de rj45 y aquí tenemos otro usb otro usb tipo c otro usb una salida display board y aquí tenemos la entrada de la corriente para que me gusta bastante bastante vamos a ver los usuarios también que lleva vamos a ver esta caja porque realmente no sé lo que es vamos a abrir aquí tenemos la antenita que ya he dicho antes que va para aquí para el wifi y que más tenemos aquí y bueno las instrucciones sin más esto lo guardo como estaba bueno ha hecho un pequeño corte para organizar un poco la mesa ya veis que lleva el teclado ratón lleva el cargador para enchufar la corriente y lleva la antenita para conectar al wifi daros cuenta mire el tamaño que tiene o sea esto es un iphone 12 pro max mirar que brutal es brutal el tamaño si realmente el rendimiento que promete lo cumple posiblemente tenemos uno de los mini pcs más potentes que hemos visto ahora aquí en el canal este en particular las características que tiene es un core i5 de octava generación con 16 gb de ram y un disco m.2 de 256 gb también lleva instalado windows 10 pro y bueno y el wifi que lleva por aquí la antena así que poco más bueno después de abrir la caja y ver cuáles son los componentes que lleva dentro el equipo como es realmente de tamaño como son los cargadores la entrada wifi el teclado y el ratón que luego lo veremos un poquito más en detalle en la segunda parte del vídeo vamos a pasar directamente a hacer una review un poquito más profunda como solemos hacerlo viendo los procesadores viendo los componentes el tipo de memoria el almacenamiento y probando pues yo que sé como hacemos siempre algún juego algunos vídeos en 4k si lleva o no realmente altavoces que ahora mismo lo desconozco así que si os ha gustado esta parte del vídeo por favor dejar un like suscribiros al canal y cualquier pregunta que tengáis al respecto en los comentarios estaremos encantados de contestar o nos vemos más pronto que tarde hasta luego